Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un placer. Me tocó una vez más ser el anfitrión de esta ceremonia. Es una pequeña ceremonia, tranca pero ceremonia al fin, porque viene auspiciada por Cultura de la provincia de Buenos Aires, en el contexto FINDE, que es un trabajo cultural muy importante que viene desarrollando la gobernación en medio de la pandemia, ¿no es cierto? Y de esta situación extraordinaria en la cual nos encontramos en casa cuidándonos. ¿Se puede seguir difundiendo cultura? Claro que sí, en distintos fines de semana, distintas actividades y este es el fin de semana de la música. El FINDE de la música y de los músicos bonaerenses, de alguna manera. Les voy a presentar a quienes me acompañan en esta charla-debate, si la podemos denominar de alguna manera. Vamos a comenzar con la dama, Soledad Rodríguez Subieta, también conocida como DJ SRZ, compañera en Radio con Voz, ya que hacemos algunas cosas juntos. Programadora de radios, tiene su propio programa y nada, amo la música. Hola Sole, ¿cómo estás? Hola Lalo, ¿cómo andás? Placer. ¿Todo bien? Bien, muy bien, muy bien. Contento de compartir otro espacio. Gracias por estar. Marcelo Figueras, periodista de, bueno, también nos conocemos prácticamente de chicos, periodista todoterreno y, bueno, más celebradamente conocido en los últimos tiempos por haber escrito la biografía del Indio Solari y una biografía también sobre Cristina Fernández de Kirchner. Marcelo, que está, ah, perdón, y lo más importante, director actual de Radio de la Provincia de Buenos Aires. Adelante, Marcelo. Que quede claro que yo no escribí nada de Cristina, Cristina no escribió ella, yo la acompañé en la mayor parte de las presentaciones, sinceramente. Está muy bien, muy bien aclarado. Yo te puse como el autor de la biografía, una biografía no autorizada, no es así. Nunca se sabe, en el futuro no sabemos, pero hasta ahora, digo, solo la acompañé en las presentaciones. Bueno, pero Marcelo sí a cargo de la programación de Radio Provincia de Buenos Aires. Y estamos con Tomás Pérez Bisón, que es comunicador social, es periodista, es un entendido en las culturas digitales, por decirlo de alguna manera, y está muy comprometido. Dirige Amfibia Podcast y canales y cuestiones multimedia que tienen que ver con la revista Amfibia Tomás. Muchísimas gracias también por estar. Bueno, gracias Lalo por la presentación y a Cultura Provincia por invitarme. Estamos en este fin de semana, es el anuncio, de alguna manera, de la convocatoria a algo que se llama Código Provincia, y que es como un gran catálogo de la música provincial. Porque no sabemos, ¿no? Siempre estamos con esto de la centralidad. Todo pasa por Buenos Aires, por Cava, por la capital federal, y la cultura es vasta, y la música es una expresión que no tiene límite, no tiene frontera, no tiene banderas, entonces entiende, cultura provincia, que hay que hacer una especie de relevamiento, y esto es el inicio de Código Provincia, el gran catálogo de la música provincial en cada uno de los lugares de la provincia de Buenos Aires. Hubo un tiempo, no tan lejano, pero bastante para los más chicos, en los cuales escuchábamos una canción y la escuchábamos en la radio. Era así, no había mucho más. O comprábamos el disco, pague, ¿no? O espere en la radio y escuche. Esto antes de toda la era digital, e incluso de la llegada de otras cuestiones técnicas que nos acercaron a la música, como cuando apareció el cassette, por ejemplo, y los radiocassettes. Entonces, más allá de estar esperando, sí, lo podíamos ir a comprar a la disquería, no había otra manera, y si no, estábamos escuchando la radio, y no solo lo escuchábamos, sino que le dábamos play rec, y podíamos grabarnos las canciones, más gente que grababa programas enteros, y después hacía sus propios compilados. Ahí empezó una industria que fue la de, digamos, el pirateo de la música. Entonces ya teníamos, ¿no? O sea, se iban abriendo las posibilidades de cómo conseguir una canción, cómo escuchar un tema, todas las veces que quisiéramos. Cuando llega la era digital, todo esto cambia de manera... Antes era un programador en la radio, que elegía unos discos, y uno que escuchaba. Y hoy, con la multiplicidad de medios, de plataformas y de cuestiones que tenemos, todo se volvió más global. En 20 años A, o un poquito más, ¿por qué le llegaba a un argentino una canción sueca, The Acid House Queen? ¿O por qué alguien que estaba en Suecia o en Colorado escuchaba Babasónicos? Por unos hechos muy fortuitos, si se quiere. Está el famoso caso de Roxette, ¿no? Un turista norteamericano va a Estocolmo, escucha en la radio a Roxette, compra el disco y vuelve a su pueblo, en un estado, no me acuerdo dónde, Idaho, no sé, en Estados Unidos, y el tipo lo pone en la radio y ¡guau! Todos los programadores de radio empezaron. Hoy todo esto se está reconvirtiendo, de alguna manera. Los programadores musicales lo siguen siendo, pero hoy tenemos curadores, tenemos plataformas, tenemos algoritmos. Y esto dispara varias preguntas que voy a compartir con todos ustedes para que iniciemos el debate. ¿Cómo llega esa música a nosotros? ¿Por qué elegimos? ¿Por qué escuchamos? ¿Cuánto hay de industria puesto en eso, no? Tratando de llevarnos detrás de un producto, cuánto hay de informalidad, cuánto hay de casualidad, cómo funcionan las plataformas de streaming, por qué este tema aparece. En fin, los temas son amplios y estimo que la audiencia que nos está siguiendo en estos momentos, que tienen que ver con el mundo de la música, estarán interesados también en seguir el devenir de esta charla. Y en este contexto surge Código Provincia, Cultura Provincia, para visibilizar, para poner en valor y para formalizar un catálogo donde podamos tener una idea de la actividad musical en la provincia de Buenos Aires. No solamente de los que llegan a la ciudad de Buenos Aires o por ahí a La Plata, sino de todo lo que está produciendo el mundo musical en estos momentos, en los distintos lugares de la provincia de Buenos Aires. Tenía que explicar todo esto, se me hizo un poco largo, pero estimo que, bien, ahora empieza un poco, no sé por dónde empezar, pero le preguntaría a Marcelo, que es al que más conozco y está en la radio, no es cierto, y además tiene una relación con la radio desde que empezó su carrera prácticamente de periodista cuando nos conocimos. ¿Cuánto influye esto? Ahora estás a cargo de Radio Provincia, Marcelo. ¿Cuánto influye esto? Y por otro lado, como una contraparte, ¿cómo la provincia llega a esos músicos o se entera de la existencia, de los valores que por ahí no tienen la posibilidad de llegar al mainstream, a la industria de la música? A ver, por un lado, los que tenemos un recorrido casi antediluviano, no voy a incluir a nadie más, para que no se ofenda, de lo que está en esta charla, hemos vivido y trabajado con otro tipo de formatos, pero precisamente por el largo recorrido eso ayuda a que uno no se pierda en el medio de la hojarasca. Digo, yo que en general me considero más bien un narrador, un tipo al que le gusta escribir historias, que a veces pueden tener que ver con el periodismo, a veces pueden ser una novela, a veces pueden ser un guión de cine o de televisión. Por el lado de la narrativa, uno siempre ha visto esta cosa de, bueno, pero finalmente, ¿cuál es el formato? Y la televisión sirve para contar algo, ¿no? Es una porquería, qué sé yo, ¿verdad? Y siempre se van sumando formatos nuevos, si uno se da cuenta de que en esencia lo que triunfa y lo que encuentra su camino para imponerse es el contenido. Antes no tenías más remedio que ir al cine del barrio, ahora estás afiliado a Netflix o a cualquier otro tipo de plataforma, pero accedes a un tipo de contenido relativamente similar. Para los que tenemos muchos años a esta altura del partido, antes no existía nada parecido a la figura del curador, ni mucho menos. Como vos decías, Lalo, al principio, o dependías de la radio o dependías de la prensa. En el auge de la época de los grandes medios periodísticos, de las grandes revistas, buscábamos referentes periodistas que eran referentes para nosotros, y de repente tu curador era Grail Marcus o Michael Gilmore o cualquier otro periodista al que empezabas a leer y te dabas cuenta que cuando este tipo decía que algo valía la pena, andai con Perlín. Entonces, esto ocurría. Esto era lo que nos ocurría. A partir de la divisoria de aguas que marca la irrupción de internet, aparentemente se da vuelta la tortilla por completo, y de repente todo aquello que antes implicaba un trabajo de búsqueda y de encuentro para llegar a poder escuchar y valorar a determinados artistas, de repente ahora técnicamente lo tenés todo al alcance de la mano. El tema es, en ese océano de músicas, o de películas, o de series, o de textos, ¿quién te guía ahora cuando las revistas ya no son esa especie de faro cultural que eran en otra época, etcétera? Entonces surgen nuevas formas. Puede ser curador, puede ser DJ, puede ser claramente musicalizador. Además, el surgimiento de plataformas como Spotify, etcétera, que si yo te permite esta cuestión de, de repente al menos en apariencia no tenés intermediación, vos podés escuchar lo que quieras, cuando quieras, de la manera que quieras, de repente ahí está el algoritmo que te ayuda, o que interpreta, o que quiere interpretar alguna de tus elecciones, y te plantea algunas opciones que imagina, esta inteligencia artificial que te puede llegar a gustar, o que podés llegar a valorar. Pero, en algún sentido tecnológico todo ha cambiado muchísimo, y en un sentido esencial ha cambiado poco, ¿no? Tenemos una enormidad de música a disposición, por suerte, y siempre estamos buscando referentes o referentas que nos ayuden a navegar en un medio de ese océano, como para tratar de encontrar cuáles son los artistas y las artistas que nos pueden ayudar a buscar. Entonces, yo tengo la sensación de que, por eso, han cambiado las formas, pero en algún sentido no las necesidades, ¿no? Tenemos otros nombres, tenemos otras plataformas, tenemos otras tecnologías, pero seguimos siendo esencialmente gente ávida de encontrar alguna obra, algún artista que nos tire algo, que nos interpele, que nos ilumine la vida, y básicamente lo que muchos estamos tratando de aprender en esta circunstancia tecnológica nueva, es como navegar para seguir encontrando esta especie de luminarias que siempre son lo que estamos buscando. Le voy a preguntar a Sole, y a propósito de lo que decía Marcelo ahora puntualmente, vos elegís música desde hace años, todos los días, para programaciones de radio o para tus propios programas, ¿de dónde salen? Lo que decía Marcelo, o sea, ¿de dónde te aparecen los artistas que no conocías? Porque obviamente los que tenemos en nuestro catálogo ya están. Estamos hablando de un nuevo código, de un nuevo catálogo. Entonces, lo desconocido, ¿por dónde te llega? Bueno, yo primero cuento que hace ya 17 años que me dedico a esto, entonces vengo como un poco de la vieja escuela, que para ser melómano había que trabajar básicamente, porque había que investigar mucho, leer mucho, había que moverse para tener la información, si uno quería realmente abordar ese universo. Hoy creo, yo creo que las cosas sí cambiaron muchísimo, o sea, y de hecho, creo que el cambio es tan profundo que casi que no sirve la forma de analizarla de antes, porque creo que los jugadores, hay muchos jugadores nuevos, hay algunos que no están, hay algunos roles que se resignificaron, entonces, yo vengo, yo aplico todas esas cosas de alguna manera de antes a lo de hoy, entonces yo, por ejemplo, no me quedo con Spotify nada más, yo tengo que usar muchísimas herramientas para poder llegar a mucha información, a información variada, y por eso ejercer ese rol de curadora, que tiene algo que ver, yo creo que antes era más musicalizador, pero lo de curaduría me parece que es un término que está como medio en boga ahora, justamente por esta cuestión de el universo infinito de información que está de forma, o sea, tenemos un universo infinito de información que podemos acceder de manera inmediata, y eso genera como angustia, porque es imposible, y ahí es donde aparece el curador que te dice vení por acá, esto te puede interesar, y creo que el musicalizador antes quizás tenía más que ver con su propio criterio, yo creo que hoy hay como una cuestión también de lectura del otro para poder engancharlo, porque si no va a seguir su camino, no nos necesita en realidad, pero en el fondo sí, porque a mí misma me pasa, a veces estoy frente a eso y no sé para dónde salir disparada, por eso a mí, en lo personal me gusta, sigo recurriendo al álbum, al vinilo, porque, digamos, no me quedo nada más que con Spotify. Y otro punto importante también es que creo que, por suerte todavía no es inteligencia artificial, yo creo que no llegamos a esa instancia, que por eso justamente el rol del curador sigue siendo importante, el día que entiendan de emociones, digamos que el algoritmo entienda emociones, ahí, bueno, vamos a estar un poco más fritos, pero por ahora eso no pasa y por eso las playlists tienen como ese sabor medio soso en un punto, porque todavía no se va a reemplazar la cuestión emocional, el factor emocional que pone el curador, ¿no? Dos cosas, una, reconocer a Marcelo, que yo olvidé, esto es un vicio profesional, dije, toda la música se conocía por la radio y él menciona la prensa escrita, obviamente, porque él vive de esto y de escribir, y es cierto porque me hizo recordar que quienes trabajábamos en relación a esto o aquellos interesados en la música, el melómano, tenía publicaciones muy especificísimas de cada cosa para consultar, no era solo la radio. Interesante lo de Sole, el musicalizador sigue más su propio sentimiento, va más en su mambo, más en su onda, es como el DJ que está viendo a la gente bailarito, el curador es como un diseñador de un viaje que tiene que ver con información, tiene que ver con muchas cosas más allá de su estado de ánimo. Vamos a preguntarle a Tomás, por ejemplo, que creo que es el que más relación tiene con esto, con los cambios, con lo digital hoy en día y con la difusión a través de este tipo de medios, ¿qué piensa de las tres cosas que escuchó? Porque había un sonido de fondo, me silencié. No, que yo voy a hablar desde el lado más de la tecnología, o sea, no tengo una carrera desde la música o de la distribución de la música o de la curaduría, la recomendación, sino más de la tecnología y que me parece interesante alguna de las cosas que dijeron Marcelo y Sole, perdón, que es, por un lado, la idea de que de alguna manera esto, yo tomo de Marcelo esto, que de alguna manera las plataformas y la manera de consumir música ahora replica, yo creo, algunas cuestiones similares a lo que eran los acuerdos comerciales entre distribuidoras y radios o distribuidoras y distintos desde el sistema de medios de comunicación, en ese sentido me parece que ahora es similar, digamos, Spotify, si se quiere, que es la plataforma más conocida junto a YouTube de consumo de música en Argentina y en la región, tiene sus acuerdos comerciales con las distintas distribuidoras e intenta de alguna manera enchufarte o promocionar permanentemente determinados artistas que tienen su catálogo o cuales tienen convenio. Entonces, de alguna manera ahí hay una continuidad, me parece. Y también me parece interesante lo que decía Sole vinculado a esta idea de que las playlists son un poco sosas y tiene que ver un poco con eso, en que en realidad yo creo que los algoritmos hoy serían capaces de armarnos una buena playlist a medida nuestra, pero hay intereses comerciales, hay otro tipo de intereses que hacen que tengan que meternos el último tema de X o el último disco de X en nuestra playlist para de alguna manera que el negocio funcione. Pero, sí lo que me lleva es a hablar un poco de la idea de la tecnología como herramienta democratizadora, ¿no? de acceso a la música, de acceso a la información o acceso a cualquier contenido hoy. Que en realidad es falso, o sea, por un lado porque no todo el mundo tiene acceso a internet, no todo el mundo tiene la tecnología disponible para buscar cualquier cosa y la verdad es que esa idea de que ahora vos en Spotify, por ejemplo, en YouTube, podés escuchar una banda de Polonia que hace un reggae que es el que a vos te gusta y lo escuchan cuatro personas, es cierto, pero la realidad es que no es el común denominador, ¿no? Generalmente eso lo puede lograr como decía bien Sole o como decía bien Lalo, un curador, un apasionado, un melómano que está buscando permanentemente. Pero, digamos, cuando uno entra a las playlists o a los rankings de las plataformas, generalmente son siempre los mismos artistas o siempre las mismas distribuidoras, productoras las que instalan artistas, digamos, y esto me parece que está bueno pensarlo porque, por ejemplo, Spotify hizo este año la primera entrega de premios de Spotify Awards, ¿no? Y donde destacaba justamente que era una entrega de premios transparente porque se premiaba a artistas que, de alguna manera, eran los más escuchados por la audiencia. Pero la realidad es que esos números los tiene Spotify, digamos, no es que son transparentes y todos podemos ver como si fuera una elección presidencial donde vos podés ver en qué caja hay determinadas boletas de cada uno, sino que eso es a dedo, uno tiene que creer en la bondad de la plataforma en que, de alguna manera, está siendo transparente en que los 10 más escuchados son los 10 más escuchados, ¿no? Y también, yo, la verdad es que vengo produciendo podcast y entonces hace unos años ya, y bueno, de ahí talleres participo de debates y todo, y estudio bastante este tipo de plataformas y la verdad es que el sistema algorítmico que tienes es bastante oscuro en el sentido de, no digo que haya manos negras ni nada, pero digo, no es transparente, digamos, por ejemplo, en lo que es el podcast si uno entra en el ranking de Spotify de podcast, es totalmente aleatorio quiénes son los 10 primeros que están ahí, este, digo, cuando te pones a fijar hay 5 que son producciones propias de Spotify Studios, digamos que Spotify largó una productora y se asocia con distintas productoras en distintos países, entonces me parece interesante pensar esto de esta idea de que se da no solo en la música sino que se dan muchos fenómenos que es la tecnología como que provoca transparencia o permite la igualdad o democratiza cuando en realidad es una herramienta que sí, si bien utilizada o utilizada con determinados fines puede ser democratizadora pero la verdad es que después una vez que se pone en juego empieza a chocar o a tener tensiones con las industrias, con los negocios y ahí un poco todo se va desfigurando. la idea en este caso de cultura provincia que es llevar adelante este código provincia o este catálogo de música provincial debiera entiendo yo funcionar entrar como un nuevo canal de de divulgación podemos decir o de consulta de quienes trabajan en el mundo de la música ojalá spotify que una puede entrar a los playlists y tenés toda la provincia de Buenos Aires y por ahí se puede llegar a un acuerdo obviamente o pensando en una radio específicamente como Marcelo dar las instrucciones que a través del código provincia quienes se encargan de la musicalización se tomen el trabajo porque todo esto también tiene que ver con lo político con cómo uno lo decide existe el código provincia tenemos digamos un relevamiento de toda la industria de los de los artistas los estudios de grabación de quienes con mucho esfuerzo no es cierto llevan adelante una una patriada artística por ahí en un pequeño pueblo al oeste o en el sur o en una ciudad entre el auque no en bahía no importa dónde pero que por esas cosas de la vida del algoritmo que tiene sus tendencias por ahí es muy bueno pero la no es que todo funciona tan como uno piensa idealmente que debiera funcionar lo digital que si sos bueno tarde o temprano te van a conocer todos este entonces nada preguntarles cómo lo ven cómo o qué caminos le ven a esta herramienta Marcelo por favor no yo lo escuchaba Tomás y pensaba que me parece muy importante separar lo esencial de lo accesorio en esta circunstancia insisto hay cosas que parecen haber cambiado muchísimo gracias a la tecnología situaciones regales que siguen siendo exactamente lo mismo lo que contaba Tomás con respecto de la discutible transparencia de los algoritmos o de las mediciones de Spotify no es muy diferente de lo que nos pasaba a nosotros en la época en que no sabíamos si estábamos escuchando eso porque era la discográfica tal que lo estaba imponiendo o la productora cual que lo estaba imponiendo es decir la cosa esencial sigue siendo igual hay un mar de música gracias a Dios hay una primera intermediación muy interesada que en algún momento eran las grandes discográficas y las productoras y ahora pueden ser Spotify YouTube etcétera guiarte en el medio de esto pero tienen intereses muy claros y hay una segunda intermediación que es la que no tiene intereses comerciales que es la que tiene intereses puramente informativos y culturales si querés en el caso de una radio pública como la radio provincia de Buenos Aires te doy un ejemplo como para que veas como uno puede ser llevado de las narices en la dirección contraria vos sabés yo hice periodismo cultural y durante muchísimos años vi 5 millones de conciertos nacionales internacionales en un momento medio me cansé uno crece empieza a vivir con niños no encuentro un lugar natural para escuchar música en la casa de repente encuentra que solo puede escuchar música en el auto cuando maneja ese tipo de cosas y se empieza a alejar un poco de algo que uno amaba locamente como uno sigue teniendo curiosidad de veces en tanto pispea y yo pispeaba radios no voy a hacer nombres ahora me da caso que supongo que eran las radios que pasan la música que se hace acá y yo decía escuchaba en eso obviamente sacaba los clásicos y escuchaba la música más o menos contemporánea y decía que cagada que es la música de ahora debo estar poniendo viejo obviamente porque eso es parte de los signos de lo que pasa uno no le gusta lo que se hace y entonces volví a trabajar en la radio después de muchos años después fui a Radio Provincia lo cual implica ir físicamente a La Plata donde hay un movimiento musical donde siempre ha habido y sigue habiendo un movimiento musical muy particular y empecé a escuchar toneladas de música entre ellas toneladas de música hechas por mujeres que me deslumbraron y me parecieron una verdadera maravilla yo decía ¿por qué mierda yo no estoy escuchando esto en ningún otro lado? ¿por qué no está saliendo en ningún otro lado? entonces ahí volvemos a la poca transparencia que tienen las intermediaciones interesadas ya sean discográficas ya sean productores y productoras etcétera que hacen que de repente a la gente que no no tiene un interés especial que no dedica una parte esencial de su vida a estas cuestiones piensa que eso es la música que se está haciendo acá ahora y lo toma por cierto porque si esto es lo que dice esta radio debe ser así entonces ¿dónde entra a jugar la responsabilidad de medios públicos como Radio Provincia o de curadores y curadoras? en la posibilidad en la posibilidad de decirle en hacer uso del poder que tienen para contarle a la gente que hay otras cosas que se están haciendo que hay cosas maravillosas que se están haciendo y garantizarles ese acceso que en general en otras emisoras o a través de otros medios o de otros algoritmos o de otras plataformas no encuentran tan fácilmente en este sentido yo querría tranquilizar la soledad decirle que se quede tranquila digo porque eso no va a desaparecer nunca porque no ver el algoritmo puede medir a partir de lo que vos escuchaste lo que nunca va a poder medir es cómo te va a gustar algo que no habías escuchado nunca y que te sorprende y que adoptás igual entonces ahí digamos el factor humano es el que te va a presentar lo que el algoritmo nunca te puede presentar en el sentido del algoritmo solo puede trabajar sobre lo predecible los humanos determinados medios determinados curadores determinados DJ somos los que les vamos a proponer a los oyentes cosas que no habían oído nunca antes en la presunción de que pueden llegar a valorarlas a pesar de que nada en su historia de consulta o de escucha previa pueda garantizarlo entonces creo que roles como estos e iniciativas como la del catálogo me parecen fundamental en este sentido ahí sí a diferencia de lo que decía Tomás de verdadera democratización en el sentido de permitirle a la gente el contacto con un universo de música que en general no recibe por las plataformas o los medios que usualmente consume resumiendo una parte de todo esto hablamos de un catálogo a ver todo lo que sucede por ahí es muy vasto y seguramente habrá un sistema digamos más humano y menos algorítmico y menos comprometido con el negocio y con el dinero para establecer digamos no se pueden escuchar 322.000 canciones que son las que por ejemplo se generaron en la provincia de Buenos Aires pero una herramienta más humana no pensada en términos de negocios de dinero sino pensada en términos culturales en términos artísticos donde habrá una decantación lógica porque así debe ser pero que también permita que cada uno que ingrese en ese código provincia y tiene tiempo pueda escuchar las 355.000 canciones que publicaron los artistas bonaerenses no sé se me apareció así como como un sueño no sé si será posible alguien levantó la mano quien habla no 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 yo igual hablo si querés hable hable no bueno primero que a mí la idea del catálogo me parece espectacular porque justamente uno se pierde en esa gran marea de información y está bueno tener esa esa información la música organizada de esa manera para poder acceder y no perderse y acá quiero quiero hablar de algo porque yo vuelvo a insistir que para mí es radical el cambio o sea lo que está pasando ahora no tiene absolutamente nada que ver con lo que sucedía hace 20 años y por qué o sea doy números hipotéticos pero nosotros teníamos los hits cómo se construían básicamente a través de la radio y en un momento con la radio y con la tv ¿no? ¿y qué había en una ciudad? 20 emisoras que trabajaban 50 canciones y que construían 20 hits estoy dando números más menos hoy eso o sea son números que quedaron completamente nada reducidos a la nada porque hay justamente un sinfín de canciones y además acá hay otra diferencia que me parece importante que es no solamente cambiamos la forma de consumir todo esto abatado a que se cambia a la tecnología y que se cambian las formas de producción o sea antes para grabar tenías que tener plata acceder a un estudio hoy cualquier músico desde su casa con algunas herramientas hace una canción y ya está disponible en Spotify para que para que la gente la escuche entonces el cambio creo que es es radical y que justamente en ese sentido bueno nada el valor el valor del catálogo nada eso si si Tomás si claro no que como para ir cerrando digamos esta rueda por un lado yo creo que ante este panorama que estamos todos hablando es fundamental el rol de las radios fundamental para que como decía Marcelo poder conocer bandas nuevas porque el tema es que si si nosotros dejamos que todo suceda por las plataformas va a haber obvio ojo digo no quiero bardear artistas pero va a haber cada vez más J Balvin Malumas digo artistas internacionales y globales que que lo ocupan todo y y menos artistas este locales o regionales que que puedan hacerse su espacio digo existe lo que dice lo que dice yo lo comparto y existe y agradezco la pasión que tienen los productores las bandas los músicos que enseguida se ponen con una guitarra y se ponen o con un autotune y un micrófono y se ponen en youtube o me parece que digamos la como que la capacidad de escuchar nueva música va a depender de eso ¿no? del empuje que tengan los autores y las autoras para hacerse fuerza en distintas plataformas como youtube que por ejemplo youtube es una generadora de artistas tremenda twitch por ejemplo ahora o sea a mi me parece que lo interesante está en que las comunidades artísticas van encontrando sus huecos porque van viendo que spotify está un poco cerrado entonces por ahí en youtube youtube también cierra porque bueno tiene sus acuerdos y demás entonces van a twitch van a tiktok digo las comunidades se van moviendo van produciendo y eso es lo lindo que tiene para mí la cultura digamos y la movida que es que finalmente por ejemplo un fenómeno como bizarrap bizarrap es un fenómeno nacido en las redes sociales digo es un chico que empezó a hacer primero unos mix de traperos digamos unos mashup y luego empezó a hacer música y luego empezó a invitar músicos a su casa creo que está en el conurbano a producir música y de repente es un artista que antes de la pandemia metió no sé cuántas personas en México digo debido al poder que tiene él entonces gracias que existen digamos esos apasionados esa posibilidad de generar comunidades pero a mí lo que me gusta alarmar es de esto de que también las plataformas tienen sus intereses como decíamos antes y que Marcelo decía bueno es una continuidad también de lo que pasaba con las radios sí es una continuidad pero creo que antes no se no se no se autoproclamaban esa idea de la transparencia era como bueno el juego es este y bueno o sea para hacer esto tenés que estar con esto tenés que tener contacto bla y ahora está este juego de la transparencia que es peligroso me gustaría que empecemos a ir viendo desde el lugar de cada uno cómo lo ven a este a este catálogo es decir cómo lo ven cómo lo fantasean de alguna manera y cómo y cómo debiera ser y cómo debiera llegar y a quiénes ¿no? porque solamente el catálogo de la música por ahí tendría que incorporar a todos los medios de difusión o de divulgación de distintos tipos de cultura ¿no? de la provincia de Buenos Aires el país ¿cómo se interrelaciona con el todo para que para que su sentido sea más pleno de alguna manera en el caso de un programador de música Sole Sí tengo una situación que me acaban de tocar el timbre Bueno entonces le hago la misma pregunta estas cosas suceden le hago la misma pregunta a Marcelo A ver en el caso en el caso de Radio Provincia tratándose por un lado de una radio pública y por otro lado de una pública que debería en teoría interpretar los intereses de todos los habitantes de la provincia digo acá nosotros desde la radio lo vivimos como una responsabilidad enorme nosotros parte de nuestra tarea y de la ventaja si se quiere que nos otorga el hecho de no ser un medio puramente comercial no tenemos que imponer hit alguno esto no forma parte de nuestros objetivos yo creo que no debería formar parte de ningún curador en su mismo que lo que uno hace cuando se dedica a esto porque ama esto básicamente es la posibilidad de poder compartir con gente a la que no conoce cosas que uno descubre que le parecen que son maravillosas ese es el motivo por el cual yo me metí a hacer periodismo musical ahora dirigiendo una radio hago lo mismo de manera amplificada a partir de esta responsabilidad que hace que yo tenga que abrirme y que trabajar y que toda la gente que trabaja conmigo esté atenta a lo que se está produciendo en materia musical en la provincia de Buenos Aires y a la necesidad de difundir esto que la gente que nos escucha que la gente que se siente representada por la radio pueda descubrir básicamente lo que no va a escuchar en ningún otro medio este es un poco nuestro objetivo en una situación tan peculiar que ya lo era antes de la cuarentena y ahora en la cuarentena aún más la cual los artistas en general y las músicas en particular la tienen tan difícil para nosotros es al mismo tiempo una responsabilidad y una alegría entregar todo el aire de la radio que le dedicamos a la música que es mucho a dedicarle un enorme porcentaje a difundir a los artistas y las artistas de hoy esta es parte de nuestra tarea esta es parte de nuestra obligación como radio pública de la provincia de Buenos Aires Soli ahora llegó parece que ya vino la tocada de timbre bueno esta herramienta ¿qué significa para vos? ¿cómo te gustaría? ¿qué utilidad te daría? Primero como decía antes me parece como muy valiosa en el sentido de poder acceder a esa información a mí en lo personal me pasa que siempre incluyo artistas nacionales y no siempre estoy es tan sencillo ver a veces tengo como que ir buscando no tengo reunida la información de lanzamientos porque además pasa eso ¿no? hay hay distintos tipos de artistas ¿no? pero es como que todo hoy pasa también por Spotify y el hecho de tener todo organizado ahí me parece como muy importante por esta cuestión de que no yo estoy muy a veces con la novedad ¿no? viendo a ver qué es lo lo último que salió para presentarlo en mi programa y no no siempre es tan tan sencillo en ese sentido está buenísimo porque es como que facilita y por otro lado lo que me parece súper importante es justamente para para los artistas para poder ayudarlos y que justamente puedan ayudarlos a visibilizar o sea más allá de que me resulte cómodo a mí que sirva para ellos para poder justamente empujar un poco lo que hacen y que sea un poco más visible y accesible cuando nombra a los músicos y ahora le iba a preguntar a Tomás por la pata tecnológica de alguna manera pero creo que los músicos terminan siendo los más tecnológicos en general porque en su bueno muchísimos son músicos jóvenes y están digo ellos tienen que mover este catálogo ellos deben ser los principales interesados en que toda esta información fluya y llegue a los lugares donde tiene que llegar y esto también es un desafío tecnológico porque un código provincia y un catálogo ¿cómo se va a armar? virtualmente llegando a todos los puntos y a través de las redes y a través de las comunidades pero sobre todo del empuje de los músicos ¿qué pensás Tomás? No, a mí la verdad me encanta y creo que además en Argentina me parece que está pasando algo que está buenísimo que es sobre todo la comunidad de traperos y traperas que sucede que de repente son todos amigos y amigas digo, yo no estuve en entornos musicales de los 80 de los 70 de lo que fuera pero a mí me llama la atención ahora que de repente el Duki haga un cumpleaños o quien sea haga un cumpleaños y están todos digamos están los 30 personas o 40 o 50 que están haciendo y cuando producen sus videos los producen con 3 o 4 amigos de su misma edad y cuando van a los recitales el plomo tiene la misma edad digamos como que hay algo súper comunitario de ese mundo que a mí me encanta y que me parece que son ellos los que están moviendo eso y de hecho bueno lo demuestran que el trape en Argentina es de los que más gente mueve en cuanto a recitales y cuestiones de esas todos los fines de semana bueno hasta antes de la pandemia por eso me resulta clave propuestas como esta digamos donde donde se revalorice la autoría y a los artistas y demás porque si no va a pasar lo que pasa un poco con TikTok que esto tal vez estaría bueno contarlo que es un poco TikTok a nivel global está cambiando la industria de la música con estos videitos cortos en donde o sea la magia de TikTok es que vos copies lo que hace otro ¿no? entonces con coreografías con juegos con lo que sea entonces lo que sucede es como el valor está en la copia la autoría se pierde en un momento entonces vos reconoces un sonido incluso capaz lo bailás lo tararías pero nunca sabés de quién es porque digamos tal vez agarró un influencer o alguien agarró esa música creó una coreografía eso se empezó a copiar de repente estamos todos bailando eso en 15 segundos 30 segundos porque es un pedacito de la canción y no interesa tanto a la autoría o sea no se sabe quién produjo eso y el tema de TikTok es súper interesante para analizar porque si hablábamos antes de poca transparencia en las plataformas TikTok ya no sabés absolutamente nada de por qué se destacan o no determinados videos digo uno puede pensar que el video de los funebreros ¿no? que alguien sabe de quién es originalmente el video la canción que suena de los funebreros no lo sabe nadie es muy difícil saber y así sucede con un montón de otras que por ahí uno reconoce no sé hay una de Shakira que uno reconoce que es de Shakira porque es de hace unos años pero pasa con muchas otras que no y quién destaca esos temas o quién destaca esas coreografías esos TikToks son ahí sí es el algoritmo que básicamente no son computadoras sino que son personas ahí que están diciendo este tema este tema este tema o este otro ¿no? Marcelo A mí me parece importante que no no enseguecerse con espejitos de colores ¿no? creo que si dentro de dos años te pregunto por TikTok me vas a preguntar de qué carajo te estoy hablando ojalá porque va a haber mirado un caramelo me parece que que la esencia de la cuestión por más que aparezcan plataformas nuevas y posibilidades tecnológicas nuevas insisto digo perdón a lo mejor es porque porque tengo la edad que tengo nada más me parece que es que sigue siendo esencialmente el dilema que se le enfrenta a un oyente a una oyente que está dispuesta que está ávida de encontrarse con un sonido que le cambie el estado de ánimo que lo haga bailar que le huele la cabeza que lo interpele que lo haga pensar en otras cosas enfrentado a una inmensidad de la cual no sabe para dónde empezar y la esencia de esto sigue siendo exactamente ¿quién me ayuda a navegar en este océano? digo a todos nos ha pasado y sobre todo en los últimos años a partir de la de la aparición de plataformas como Spotify muchos pensamos o escuchamos a gente que decía cagamos se acabó la radio se acabó la radio porque en un enorme porcentaje de los que llevamos décadas escuchando radio escuchábamos radio para escuchar determinadas canciones y siempre protestábamos por las voces que nos parecían que sobraban por las publicidades que nos parecían que sobraban y en algún sentido la aparición de algo como Spotify decimos ya está ahora lo único que voy a escuchar es la música que yo quiero escuchar sin este otro ruido blanco sin nada que me moleste sin nadie que me saque y sin embargo creo e insisto esto incluso antes del coronavirus que todavía lo marca mucho más creo que pocas veces la radio ha tenido más valor como verdadera argamasa este como verdadero tejido conectivo de comunidades y acá sí las tecnologías han ayudado mucho porque ahora podemos escuchar en condiciones que antes eran impensables podemos estar escuchando música mientras trabajamos mientras estamos en la cola del banco mientras corremos mientras nos bañamos y antes te acordarás o sea hacer este tipo de cosas se volvía prácticamente imposible ahora la posibilidad de escuchar en casi cualquier circunstancia de la vida esto lo tenemos a mano y sin embargo no estamos escuchando tan solo playlists todo el tiempo a pesar de que la tecnología en el mundo indica que cada vez más la radio la escucha ya no en radios en aparatos formales sino a través de los celulares y de las computadoras y de las netbooks hoy escuchaba una medición en este país todavía hay más de la mitad de la gente en este país que escucha radio a partir de los aparatos no de los celulares esto obviamente va a cambiar en el tiempo pero por qué seguimos escuchando radio porque además de la música buscamos compañía y además de la música buscamos quien nos oriente en materia de esa música necesitamos la voz humana no solo la voz humana que canta sino la voz humana que nos prepara que nos pone en contexto que nos explica cuál puede llegar a ser el valor de lo que vamos a escuchar o de lo que acabamos de escuchar entonces en este sentido creo que la radio como tal no va a desaparecer nunca y que la gente aún teniendo la posibilidad de escuchar simplemente lo que se supone que le gusta todo el tiempo sigue apelando a formatos que necesitan de la intermediación humana es decir de la guía de la guía de un periodista de la guía de un curador o curadora etcétera etcétera que va guiando lo que de otra cosa sería una enormidad angustiante digo yo que tengo tengo hijas grandes pero tengo hijos chicos yo a veces me preguntaba digo puta pobrecitos digo cómo van a ser para manejarse en el medio de todo esto digo yo sabía a qué revistas podía apelar a qué radios podía apelar y ahora esas cosas no hay y me di cuenta cuando mis hijos chicos empezaron a acercarse a mí y decían papá pero vos no sabés que hay otros formatos o sea no hay revistas gráficas pero hay podcast hay gente especializada en youtube hay tutoriales y ellos se enteran de todo lo que va pasando de todo lo que va saliendo de todos los proyectos que vienen de una forma distinta que nosotros pero se enteran igual entonces el tema es lo esencial en todo esto es que los curadores como gremio y las radios sobre todo las radios que tenemos una responsabilidad pública y cultural cumplamos con este rol que creo que la enorme mayoría del público demanda ayúdennos a navegar entre el mar de lo que se produce y a encontrarlo verdaderamente valioso la convocatoria al código provincia está abierta el llamado es a todos los músicos pequeños grandes medianos aquellos que tienen sus plataformas para grabar y lo hacen en un garage a las bandas de todo estilo de música de folclore de rock de electrónica cualquiera sea la locurecia que les pase por la cabeza pero tenga que ver con la música el código provincia estará precisamente para reflejarlo y en este FINDE es como el lanzamiento el código está en un proceso y en el catálogo estará terminado uno de estos días para que todos los medios o todos todas podamos consultar cuál es la actividad que está pasando musicalmente en la provincia de Buenos Aires y toda la información finde.gba.gov.ar ahí estará toda la comunicación y toda la información como tenemos que ir cerrando voy a invitar a cada uno de estos prestigiosos invitados a sus palabras finales para darle la bienvenida al código provincia Soledad Rodríguez en su vieta musicalizadora DJ unas palabritas para este cierre bueno no que aprovechen y que se inscriban y voy a estar esperando ansiosa la música las canciones de las bandas de la provincia Tomás Pérez es visón periodista experto en culturas digitales director de plataformas digitales unas palabras para dar esta bienvenida bueno sí bienvenidos y bienvenidas a todos para para este nuevo nuevo código y yo no quiero quedar como un tiktoker de hecho no puedo entrar a esa plataforma es muy joven para mí o sea no me entra pero sí me preocupa la memización o memificación de la música que la música se convierte en un meme de repente así que voy a estar apoyando iniciativas como esta para valorar a los artistas Marcelo Figueras director de Radio Provincia periodista escritor yo lo que querría es comunicar mi enorme entusiasmo actual para aquellos que Lalo vos sabrás bueno Soledad también lo he dicho de que estoy hablando aquellos que hemos vivido etapas o ciclos de la música popular argentina que hemos considerado absolutamente brillantes y deslumbrantes lo que yo quiero es transmitir mi entusiasmo a partir de la conciencia de que este también es uno de esos momentos las formas han cambiado los medios han cambiado y de repente es ahí donde determinadas curadurías y determinados medios debemos jugar nuestro rol pero lo que yo deseo es que a través de herramientas como esta de código país y de lo que viene a ser una radio como Radio Provincia es poder comunicarle poder democratizar este conocimiento y poder ayudar a que la gente se dé cuenta de que la música popular argentina en 2020 incluso en el medio de esta malaria espantosa está pasando uno de los momentos más brillantes de los que yo tengo conciencia Muchísimas gracias a todos la invitación entonces una vez más a los músicos a los productores a quienes realizan festivales radios pequeñas pequeñísimas medianas de internet de web medios digitales medios en papel a todos los que aman la música que nos viene acompañando desde hace tanto 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 tiempo y que tanto significa en nuestras vidas será este un aporte más para que siga gozando de buena salud a pesar de la pandemia Sole Tomás Sigueras querido les agradezco mucho por estos momentos y a Cultura Provincia de Buenos Aires que hoy me eligió como anfitrión para esta presentación cierre del fin de dedicado a la música en Cultura Provincia y al inicio a la puesta en marcha del Código Provincia el gran catálogo de todos los músicos de la provincia de Buenos Aires bonaerenses como yo che que llegué del pueblo para triunfar chicos un abrazo grande y muchas gracias un abrazo grande hasta luego muchas gracias